Y hola que tal, los saluda Duxa TV y les traigo una noticia el día de hoy y es sobre Battlefield 3 Puntos dobles para el multiplayer de Battlefield 3 La cual empezaría el 12 de mayo Si, el 12 de mayo a las... a la medianoche Así, a la medianoche, hora PDT Y terminaría el 13 de mayo Bueno, acá dice 12, 14, pero aquí dice... Y terminaría el 13 de mayo A casi a la medianoche, casi yendo al 14 A las 11.59 de la noche, PDT Bueno, todos van a poder ganar puntos dobles en Battlefield 3 En cualquier tipo de modo de juego, cualquier mapa, cualquier servidor Así que si has rentado un servidor, no te preocupes, vas a poder ganar puntos dobles Y todos los puntos dobles se verán reflejados al final de cada partida Así que si eres fanático de Battlefield 3 Y deseas ganar puntos dobles, empezará desde el día 12 A partir de la medianoche, 12, medianoche por un minuto Así que me despido, FitDux se activa Like favoritos, comenta Y nos vemos hasta la próxima, eh No se olviden Medianoche, hora PDT Para que busquen en Google, que es hora PDT Un abrazo Chau Y a matar puntos dobles Y a matar puedes verán Y a matar puntos dobles en Google, que es hora PDT